¡Hola tigres! ¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial en el que voy a enseñarte a conectar, en este caso, dos salidas de audio, ¿vale? Tengo esta y también tengo el AirPod, te voy a enseñar también a poner otros, ¿vale? O sea que no tienes de nada que preocuparte, pero lo importante es que haya dos salidas de audio. Vas a ver que es muy sencillo decirte que si te acabas ir yendo, dale un super like, suscríbete al canal, te voy a dejar también una píldorita al final de este vídeo que te va a venir estupendamente, así que quédate. Y dicho esto, vamos al ordenador. Como estáis viendo en mi pantalla, tengo un dispositivo, vamos a utilizar una aplicación que tenemos que descargarnos. Para eso os voy a dejar el link en el primer comentario, básicamente necesitamos descargarnos esto, el VB Audio Software, ¿vale? Es este de aquí. Nos lo descargamos, le damos a Download y lo instalamos como administrador, ¿vale? Entonces, una vez lo tenemos instalado, cerramos esto de aquí y se nos abre esto que vemos. También podemos hacer input de diferentes audios, de dos audios diferentes, es decir, tener dos micrófonos trabajando al mismo tiempo. Nosotros lo que tenemos que fijarnos es aquí en la parte de Hardware Out, que es básicamente el audio de salida. Aquí es donde nosotros primero vamos a tener que registrar nuestros dispositivos y para eso lo primero que vamos a hacer es irnos a la parte de sonido, ¿vale? Vamos a la parte de ajustes o podemos ir directamente a la parte de aquí a la derecha y poner en la parte de sonido que vemos aquí, hacemos clic y le damos a Más opciones de configuración de volumen. Aquí vamos a ver todos los dispositivos que tenemos conectados. Vemos los headphones, los AirPods Pro, también vemos los headphones Realtec USB Audio, que es el que tengo puesto en la cabeza, es decir, este de aquí. Y bueno, también vemos el de la tele, el de la monitor, etc. Vamos a ver, ¿tenemos todos registrados? Sí, vale, pues si no lo tienes registrado, simplemente lo conectas con Bluetooth o lo conectas con el cable o lo que sea y lo tienes. Lo siguiente que tenemos que hacer es irnos a A1 y elegir el dispositivo que queremos, ¿vale? Por ejemplo, headphones, como por ejemplo, speakers, etc. Lo que voy a hacer es poner primero este, el de la pantalla, y en el 2 voy a poner el headphones que tengo aquí, el gordote, ¿vale? Entonces, ahora mismo se va a escuchar, como vais a ver, por aquí. Esto no lo vais a escuchar vosotros, evidentemente. Y también se va a escuchar por la tele. Entonces, una vez tenemos elegido dos, vamos a poner un vídeo cualquiera. Como por ejemplo, os venís a mi canal, vais a los vídeos, os miráis algún vídeo bueno. Y ahora mismo lo vais a escuchar desde la tele, yo también lo estoy escuchando aquí, ¿vale? Voy a bajar un poco el volumen para no reventaros el oído. Vamos a ver. iPhone desde el ordenador, que sepas que estás en el lugar de cuatro. Lo he bajado, pero se baja desde aquí también, ¿vale? O sea, se baja desde aquí el controlador, o sea, no es desde ahí, sino que es desde aquí. Esto es el controlador a partir de ahora, ¿vale? Entonces, en el izquierdo lo que hago es controlar la tele, y en este lo que hago es controlar el de aquí, que me estaba volviendo absolutamente loco. Pero de esta manera ya podemos configurar absolutamente dos dispositivos desde nuestro ordenador. Haz clic aquí si quieres aprender cosas nuevas, o suscríbete para tener los mejores tutoriales dentro de aquí. Espero que os haya servido, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Que vaya bien!